Miguel Barbosa, quien contendió por la gubernatura de Puebla en las elecciones del 1 de julio, encabezó este domingo una marcha para reclamar que hubo fraude en los comicios y que el panista Rafael Moreno Valle impuso a su esposa, Marta Erika Alonso, como la nueva mandataria estatal. A la manifestación, con destino al Zócalo Poblano, acudió la dirigente nacional de Morena, J. Colpo Levinsky, además de Horacio Duarte y Gerardo Fernández Noroña. En Puebla la lucha sigue para que la elección a gobernador se anule y la voluntad popular se respete. Almohadilla no al fraude en Puebla, publicó Barbosa en sus redes sociales. Cuando recibió su constancia de mayoría, como ganadora de la elección en Puebla, Marta Erika Alonso criticó la intolerancia de Morena, y pidió que se respetara la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas. De acuerdo con el conteo distrital que llevó a cabo el Instituto Estatal Electoral de Puebla, la panista obtuvo 1.152.978 sufragios válidos, mientras que la banderada de Morena logró sumar 1.030.924 sufragios, es decir, 122.054 votos menos que su contrincante. Más noticias en MSN sentencian a dos ex-integrantes de los Zetas a 16 y 26 años de prisión alertan sobre uso de call center para robo de identidad. Dan constancia de mayoría, Marta Erika Alonso, pide respetar elección en Puebla. Vídeo del Universal, haz clic para ver el vídeo completo o volver a reproducir vídeo o siguiente Marina muestra persecución de lancha con dos toneladas de cocaína además de lo decomisado. Un sujeto fue detenido, presumiblemente de nacionalidad ecuatoriana al Universal, criticamos a todos, hasta AMLO el colectivo cabaretero Las Reinas Chulas cumple 20 años y lo celebra como siempre, con humor y política el Universal la motocicleta que aparecerá en Top Gun 2 la marca Kawasaki busca romper un récord de velocidad con la nueva Ninja H2 para que sea la moto más rápida del mundo. En 1967, la marca japonesa ya rompió otros 12 récord de velocidad el Universal Uncancelar 0016 configuración desactivado HDHQS de lo da en constancia de mayoría Marta Erika Alonso, pide respetar elección en Puebla dan constancia de mayoría Marta Erika Alonso, pide respetar elección en Puebla el Universal ver más vídeos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Marina muestra persecución de lancha con dos toneladas de cocaína el Universal 1 40 criticamos a todos, hasta AMLO el Universal 230 la motocicleta que aparecerá en Top Gun 2 del Universal 1 9 el director general de Kia Motors México habla de las expectativas para el nuevo Forte 2019 el Universal 1 9 ellas son las embajadoras del cacao el Universal 1 38 alizan restos vinculados al Tzompantli el Universal 1 41 almohadilla al CIRRE en el Universal el Universal 0 56 opinión seguridad para AMLO el Universal 1 40 delitos graves corrupción, fraude y robo de hidrocarburos, AMLO el Universal 1 20 transición ordenada y eficaz, muestra de madurez democrática, dice ETNEL Universal 0 41 elementos de la policía federal abaten a presunto delincuente en Chihuahua el Universal 1 28 balacera en casa de magistrado por conflicto vecinal, PGJ el Universal 0 56 AMLO llega a reunión con ministros de la corte el Universal 0 23 balacera en casa de magistrado deja dos muertos en la zona de Culoacán el Universal 1 4 opinión, julio regalado está perdiendo fuerza, el Universal 1 12 apostamos por 10 universidades, Rosaura Ruiz el Universal 3 34 siguiente